Luis Padrón quería tener el aspecto de un elfo y se operó hasta conseguirlo. El formoseño de 30 años pasó varias veces por el quirófano. Se hizo las orejas más puntiagudas y los ojos con forma de almendras. Pero no es el único. Varios famosos se operaron para parecerse a sus ídolos. Fran Mariano, un ex participante de Cuestión de Peso, gastó más de un millón de pesos en cirugías para parecerse a Ricky Martin. Para tener la nariz de Michael Jackson, Felipe Pettinato se hizo más de 7 rinoplastías. Por fuera de Argentina también hay casos. En Filipinas, por ejemplo, hay un hombre tan fanático de Superman que para tener el aspecto de su ídolo se hizo más de 25 intervenciones. Su nombre es Herbert Chávez y se operó la nariz, la pera y las caderas. Además, se hizo un blanqueamiento de piel. Un caso bastante extremo es el de la modelo brasilera Jennifer Pamplona. Gastó miles y miles de dólares para parecerse a su ídola, Kim Kardashian. Pero se arrepintió y ahora pagará otros miles para revertir su transformación. Solo me reconocían porque me parecía a una Kardashian, dijo. Si bien cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su cuerpo, muchas veces el fanatismo por el bisturí puede convertirse en una obsesión tan insólita como peligrosa. Además de gastar plata y tiempo, pueden aparecer problemas de salud. Por otro lado, ¿no son las cirugías una forma de buscar un ideal que es inalcanzable?